Buenas, señor Cateriano. ¿Te preocupa que el Congreso le negó el voto de confianza? Sí, ciertamente es preocupante y se han adoptado medidas correctivas para que esto no se vuelva a repetir. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que pensás hacer? Más fácil es enfrentar al adversario utilizando espionaje telefónico, sobornando, corrompiendo gente, ciertamente, ¿no? Oiga, pero ¿eso va a hacer usted? Eso forma parte de mi quehacer, son gajes del oficio. O sea que trabajo interesante hay. Pero eso es ilegal. ¿En base a qué eso tiene usted? A la Constitución, al sistema democrático. El sistema democrático actúa con las armas que le confiere la Constitución y la ley. Don Pedrito, pero ese es un delito. A ver, ¿cómo lo piensa hacer? Me di la explicación. ¿Usted parece que no cree en mi explicación? No es que no le crea, sino que ahora que han escuchado esto los congresistas, ¿usted cree que van a aceptar su propuesta? Si le dijera que no prende ninguna luz verde, ¿me creería? Bueno, eso sí, pues estos son más coimeros. Don Pedrito, pero se va a meter en un libro. Que usted exagera. No es que exagere, el que esté exagerando es usted. Las mutuas exageraciones en todo caso. Don Pedrito, usted que sí tiene su cusicus. Eso es lo que ha dicho alguien, ¿no? No es que 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 no es